¡Muy buenas a todos! Os damos la bienvenida a nuestro canal de Poesp y hoy os traemos las novedades que nos va a traer el parche 113 que se va a aplicar a lo largo de hoy, día 30, y vamos directamente con ella si os parece. Se añaden nuevas gemas de Val, va a aparecer la Val Rip, la Val Haste y la Val Discipline. Dos son de Aura, unas de Ataque y contienen nuevas versiones igual que todas las gemas de Val. Se añade una nueva skill de fuerza que se llama Molten Strike, lanza un ataque de bolas de magma fundido que hará daño de Aria cuando exploten. Una nueva skill de inteligencia que se llama Convocation, que llamará a tus minions a donde tú estés y les dará regeneración de vida. Ambas gemas se van a dar en la dificultad normal y cruel, en las misiones. Añaden nuevas microtransacciones cosméticas, se ha mejorado el proceso de creación de personajes, sobre todo para los nuevos jugadores. Se añaden 4 nuevos únicos, 3 de ellos creados por Supporter. Se añaden 3 nuevos chests, 3 nuevos Strongbox, que serán únicos. Es una buena novedad. Estos Strongbox, como dicen los propios desarrolladores, serán la mejor forma de conseguir una armadura Counts, la Glorious Plate única. Veremos si es cierto. Se han añadido 2 nuevos logros, 2 nuevos recipes para el Vendor que ayudarán a los Summoners en el Early Game. Se le ha cambiado la apariencia al Kuduku, que es el tótem que aparece en Dilege. Y nuevas mejoras, sobre todo gráficas. Ha habido un balanceo en el que han vuelto a modificar el daño que hacían algunos bosses de Invasion, así como algunos bosses de las zonas corruptas. Se ha incrementado el drop de los fragmentos más raros de Val y se ha incrementado también la posibilidad en las ligas Legacy, en las permanentes, estándar y hardcore, de aparecer zonas corruptas. En cuanto a balanceo del juego como tal, se ha cambiado la habilidad de Hal Rakes, el de la misión de Mercy Mission, en el acto 1. Ahora dará Glacial Cascade y se le ha mejorado la inteligencia artificial. Se ha cambiado la posibilidad de crítico de los monstruos que utilizan Firestorm en la dificultad normal. Y la probabilidad de que hagan crítico los guardias negros y las roas cuando hacen su carga. De acuerdo, esto se ha eliminado en la dificultad normal. Que Hillock sea invulnerable cuando saca la espada en todas las dificultades también ha sido eliminado. Y los zombies que acompañan a Hillock lanzaban unas nubes de veneno y otros zombies a lo largo del juego. Esas nubes de veneno han sido reducido el daño a la duración y el área de la nube de veneno. Todo esto son más facilidades, sobre todo para jugadores que comienzan. Ha habido un cambio en las gemas de RIP que ahora compartirán las cargas de área. Esto sobre todo va orientado a la nueva gema de RIP de Val. Se ha puesto un límite a la esquiva, al dodge, en cuanto a la esquiva en general y a la esquiva de hechizos. Ahora el CAP es el 75% igual que el bloqueo. Y ha habido un cambio en cuanto a los frascos a su forma de utilizarlos. De acuerdo, por lo demás han metido arreglos de varios bugs. Si queréis más detalles en cuanto a qué bugs eran y demás, por no alargarnos demasiado, tenéis un post en nuestro foro, como siempre, con el parche completamente traducido, donde podéis leer todos los cambios al detalle. Y nada más, simplemente esperamos con ganas este nuevo parche que saldrá a lo largo del día de hoy y esperamos que os hayamos podido aclarar un poco todos los cambios que vienen. Saludos y nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!